Buenas tardes a quienes se incorporan a esta sesión del Comité de Mercado de Valores. La verdad que estamos muy contentos en recibirlos el día de hoy. Además es un tema súper importante y con un panel de mucha experiencia y de mucha trayectoria. Mi nombre es Adriana Borrego, soy directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas. Les recuerdo que el chat de la plataforma de YouTube está disponible para que ustedes, a través de ese medio, puedan conversar con nosotros, mostrarnos sus sugerencias y sus inquietudes. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Cámara de Caracas en Twitter e Instagram. Y de nuevo les pido suscribirse a este canal. Vamos a recibir a nuestro moderador, quien además preside este comité, el señor Gustavo Pulido, quien además es presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias. Además soy el presidente de la Caja Venezolana de Valores. Tenemos un panel de expertos. Vamos a ver un poco la historia y la importancia de la Caja Venezolana de Valores. Para muchas personas el público en general no conoce cuál es la funcionabilidad y la importancia que tiene la Caja dentro del mercado de valores en Venezuela. Es sumamente importante y estoy muy complacido de que nos acompañe a este panel, comenzando por José Manuel Bellutini, que es uno de los cofundadores de la Caja, ex miembro de la Junta Directiva, ex miembro de la Junta Directiva del Banco Venezolano de Crédito, que fue uno de los bancos que al comienzo le dio mayor apoyo a la fundación de la Caja Venezolana de Valores. Ese es profesor de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Andrés Bello, magíster en el IESA y administrador comercial de la Universidad Católica. Bueno, José Manuel, las cámaras son tuyas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gustavo. Me gustaría comenzar porque explicar la importancia que tiene el financiamiento, o sea, la liquidez, para que un mercado se desarrolle plenamente y con mayor velocidad. En los años 90, Venezuela tenía un sistema financiero, o sea, bancos, bancos hipotecarios, entidades de ahorro, ¿cómo se llama? Fondo Activo Líquido, en fin. El mercado financiero estaba bastante bien atendido. Eso no ocurría de la misma manera en el mercado capitales. El mercado capitales, que también se llama mercado valores, es una pieza fundamental en el desarrollo de las naciones. En los años 90, yo no recuerdo cuánto, quizás un poco antes, quizás a finales de los 80, hubo una serie de iniciativas jurídicas promoviendo que las empresas inscritas en la, perdón, que las empresas ofertaran públicamente sus acciones. La gran parte de las empresas venezolanas eran empresas familiares. De manera que los legisladores ofrecieron incentivos como SACA, que era que si tú ofrecías un porcentaje importante de tu empresa al mercado capitales, pues te dan una rebaja de impositiva. Esa iniciativa encontraron eco en el mercado de valores venezolanos. Es más, pues quizás demasiado eco. Fue tan grande que al poco rato se volvió un desastre el asunto de los traspasos. Ahora más tarde, Coromoto les va a explicar lo engorroso que era hacer un traspaso en aquella época, porque la legislación no estaba adecuada a un mercado de valores modernos. De allí, en el caso mío, surgió una idea, independientemente de lo que estaba haciendo la Bolsa de Caracas, que yo no lo conocía, buscar la manera de agilizar los traspasos. Porque el principal agente de traspaso del país era el banco que yo representaba en esa época. Y era a nosotros que nos estaba cayendo ese desastre de no cumplimiento en el tiempo que debía ser. Teóricamente, el tiempo en una bolsa de valores que se respete debe ser lo que llaman los corredores temas 2. Esto significa el día de la transacción, o sea, el día que un corredor del vendedor se pone de acuerdo con el corredor del comprador en un precio y en una determinada cantidad de acciones para ser intercambiada. Y en el día 2 debió ocurrir ese traspaso. Las acciones por un lado y el dinero por el otro. Yo, en ese momento, mi desesperación era grande porque tenía compañías que se estaban negociando con volúmenes transaccionales nunca vistos en Venezuela y estábamos realmente atrasados con los libros de accionistas y otra serie de cosas que eran bien, bien ingorrosas. ¿Qué pensé yo en ese momento? Pensé que la ley de banco me ayudaba mucho en el sentido que tenía la posibilidad de abrir cuentas corrientes a los tenedores de acciones, a todos, a los corredores. Y también me permitía, con la figura del fideicomiso, que la gente depositaran en el banco, en la figura del fideicomiso, sus acciones para que los corredores, y ya nosotros íbamos a hacer todas las cosas previas a que esas acciones fueran ofrecidas en el mercado de valores, de manera que las cosas transcurrieran en temas. El asunto no era fácil, porque ustedes comprenderán que el fideicomiso sí tiene unas grandes ventajas, que es que los activos que tú tienes en fideicomiso para que un banco administre no pertenecen al banco. Si el banco quiebra o le pasa algo, esos activos están perfectamente protegidos. Más o menos en esa época, Alejandro Salcedo, que jamás me olvidaré de su visita, lo conocí ese día, le dijo al doctor García Mendoza, que era el presidente del banco, que la transparencia del mercado era inversamente proporcional a su eficiencia, cosa que jamás se me olvidó y lo comprendí perfectamente. Alejandro Salcedo quería que el mercado fuera transparente, de manera que no hubiesen esas cosas que sucedían donde muchos aprovechadores se aprovechaban de las ineficiencias para medrar. El hecho es que unimos esfuerzos, tanto el venezolano a crédito como la bolsa de Caracas, para llevar a cabo esta iniciativa y no fue nada fácil. Teníamos muchos enemigos, teníamos muchos detractores que no les convenía que el mercado fuera tan transparente, pero lo logramos. Una de las cosas que logramos, que yo me siento muy orgulloso, es que nosotros en el banco logramos el algoritmo para lograr, como yo lo decía, la compensación a tres bandas. ¿Por qué yo llamaba la compensación de la Caja Nacional a valores una compensación a tres bandas? Bueno, porque en ese instante había tres bolsas de valores. Había la bolsa de Caracas, la más importante, la bolsa de Maracaibo y la bolsa electrónica. Y entonces era una manera de expresar lo complicado que era llevar un país con tres bolsas distintas, donde los mismos valores se negociaban en las tres cosas, pero lo logramos. Hay anécdotas que me encantaría contar, pero no tengo tiempo para esas cosas. Discúlpame, José Manuel, yo no recuerdo que la bolsa de Maracaibo estuviera conectada a la caja. En algún momento lo estuvo. Bueno, no sé si se conectó o no se conectó, pero la idea era que lo hiciera. Porque no tenía sentido. Estaba hablando de un momento que es un boom en Venezuela, que desde finales de los 80, principios de los 90, como tú bien dices, eran montos exacerbados. Esto nunca había sucedido en el país. Se hacían 2.000, 3.000 operaciones diarias. Sí, desde el punto de vista del mercado de valores fue un éxito, pero un éxito no estaba bien acompañado por la legislación de ese momento. Entiendo que el papel de Alejandro Salcedo y otras personas muy connotadas fueron los que lograron, ¿cómo se llama? Una ley de cajas de valores para justamente llenar los huecos que tenía el sistema jurídico venezolano con respecto al mercado de valores. Yo recuerdo que a los extranjeros no les gustaba Venezuela por justamente lo que sucedía, que nada pasaba en temas 2, todo pasaba en temas 5, 7, 10 días. Era una cosa bárbara. Tan es así que a toda Sudamérica nos metieron en un saco y los bancos extranjeros hicieron programas de ADR, que no voy a explicar mucho, pero el programa ADR significa que una persona que quería transar sus acciones, por decir, Electricidad Caracas en Nueva York, llevaba a un agente de traspaso, al agente de traspaso de Electricidad Caracas y le hacían un título a nombre de ese banco. Y entonces, solo así, las bolsas americanas le permitían a esa acción venezolana transarse en el mercado norteamericano. Después de que la caja de valores comenzó a funcionar, yo recuerdo con gran orgullo que no podían creer que Venezuela estuviera en temas 2. Y no solamente eso, porque después de que yo me fui de eso, entiendo, metieron bonos y una cantidad de otros papeles que en mi época ni pensamos en eso, pero que le agrega liquidez, transparencia y seguridad al mercado. Por lo que yo te felicito, Gustavo, porque realmente la caja hoy en día es una caja-caja. Antes era una cajita. Bueno, pero es que tú me estás hablando de una época donde tú estás diciendo que las operaciones eran temas 3 cuando realmente eran temas 5 y probablemente eran temas 20 porque pasaban 20 días y todavía los títulos no se liquidaban. Así es. Porque era sumamente engorroso. Había que llevar una planilla, la tenía que firmar el comprador, la tenía que firmar el vendedor, había que ir a la gente de traspasio. Y imagínate tú que Proagro quedaba en Valencia y esa planilla tenía que ir a Valencia. Entonces podía tardarse 15 días fácilmente. No, no, los desastres eran geniales porque entonces pasaba que una acción que yo vendía hoy, ¿ok? Seguía estando a mi nombre por 15, 20 días y si había un dividendo tanto en efectivo como en acciones me lo entregaba a mí y no al verdadero dueño que había comprado eso 15 días antes y se armaban unos líos geniales. Y por supuesto unos reclamos económicos a veces brutales. Así fue, esa era la época. Esa era la época. Pero mira, nos fue bien, lo hicimos bien y yo estoy muy orgulloso del papel del venezolano de crédito en todo este asunto. Recuerdo que la primera plataforma tecnológica que se utilizó en la caja fue la del venezolano de crédito. Eso es correcto. Y eso fue una cosa que el banco solicitó y los accionistas de la caja, que en ese momento nosotros no éramos accionistas de la caja, aceptaron que el banco administraba la caja por 10 años. Este celo por administrar realmente el programa del banco para la caja era para evitar que nos sabotearan. Yo había estado en Bruselas y había hablado con la gente del Morgan que había hecho la caja de valores de allá, Europa, bueno, también abarcada en los Estados Unidos, donde ellos me contaron sus experiencias de los boycotts que ellos recibieron de muchos bancos. Solamente después de que ellos tenían todo, todo, todo arreglado, fue que aceptaron a 200 o 300 bancos como accionistas. Pero antes que eso, y me lo dijeron claramente, había que haber una especie de dictador para que el asunto funcionara. Es decir, la democracia vino más tarde. Bueno, a mí me parece uno de los aspectos más relevantes de esa época era, por ejemplo, levantar los fondos para la fundación de la caja. Debe haber sido muy difícil financiarlo, ¿no? Bueno, yo la verdad que esa parte me la perdí porque cuando el venezolano crédito hace una alianza con las bolsas, bueno, con los accionistas de la caja, ya ese capital había sido levantado, supongo yo. Alejandro tenía ya una caja en marcha, lo que no funcionaba. Bueno, es que esa es la parte importante y yo creo que esa fue la parte que el venezolano de crédito dio, que fue los sistemas. Esa fue con esa parte que el venezolano de crédito entra a formar parte de la caja y gracias a que pone los sistemas que la caja funciona, porque de otra manera no hubiera funcionado. Sí, así es. Y por eso fue el asunto de los 10 años, que creo que al final, a los 5, 6 años nos olvidamos de esa cláusula. Ya la caja funcionaba perfectamente bien, entonces no era necesaria. De eso no te puedo asegurar cuándo sucedió eso. Me está aclarando aquí Bernardo Pérez, que Bernardo está entre el público, que es también uno de los que desde el principio nos acompañó en la autodirectiva de la caja, que siempre la bolsa de valores de Maracado estuvo conectada con la caja, cosa que yo no sabía. Bueno, eso es algo que sumamos a la historia. Sí, bueno, no sé si quieres que comente sobre otra cosa, pero realmente eso en pocas palabras fue lo que sucedió y sucedió en un buen momento. No hubiésemos, si no hubiésemos hecho la caja entre todos, no hubiese Mercado de Valores en Venezuela. Hoy no existiría Mercado de Valores si no existiera la caja. Eso es por eso que yo estaba hablando al principio que era tan importante la caja venezolana de valores, porque la caja venezolana de valores le dio una celebridad de manera expedita para que las operaciones hoy se puedan cumplir en temas dos. Como te dije al principio, primero se hacían en temas cinco, después bajamos a temas tres. Entonces, eso fue parte del legado de Alejandro Salcedo en el mercado capital de Venezuela. Eso es correcto. El hermano de Dora Amelia, verdad que es una de las personas más simpáticas que he conocido yo en mi vida y la verdad es que yo me le quito el sombrero porque sabía meterse a los senadores y a los diputados en el bolsillo. Tenía una manera de hablar y de convencer impresionante. Bueno, yo lo recuerdo también con mucho cariño. Está vivo y ojalá que nos esté escuchando. Bueno, muchas gracias, José Manuel. A la orden. Vamos a hablar. Ahora le toca el turno a Coromoto Pavón Bustamante, que es el consultor jurídico de la Caja Venezolana de Valores desde el 2018 hasta la fecha. Es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Procesal Civil, magíster en Ciencias de Derecho Tributario y tiene un certificado de Antimony Laundering de la Florida International Bankers Association, que es la FIBA, de la Florida International University. Así que nuestro consultor jurídico en la Caja, la doctora Coromoto Pavón, vamos a dejarlo con ella. Buenas tardes a todos los que se han conectado. Bienvenidos a esta historia pequeña historia que vamos a contar de la Caja Venezolana de Valores que ya el señor Berlutini nos ha adelantado. Vamos a continuar entonces con la parte de los efectos legales desde su formación y lo que venía ocurriendo un poco antes de que se constituyera la Caja Venezolana como compañía. Desde la promulgación del Código de Comercio, la propiedad de las acciones nominativas siempre se ha aprobado con su inscripción en los libros de la compañía y la sesión de las mismas de estas mismas acciones también debían estar registradas en ese libro de la compañía y firmadas por el sedente y por el seccionario. Este era un trabajo sumamente difícil que se tenía que llevar manualmente porque eran muchas acciones y aparte de eso el Código de Comercio en el artículo 293 nos establece una serie de requisitos que debían cumplirse y que tenían que estar en esas ocasiones en el libro como eran los datos de la compañía clase y tipo de títulos y no era solo eso sino que cuando las acciones venían preñadas como se le llamaba en aquel momento no solo eran como un dividendo pero un dividendo por la madre y las hijas si venían como un dividendo entonces no solo eran las acciones que había que reemplazar sino también las acciones producto de ese dividendo cuando se pagaban con acciones de esta manera los derechos inherentes a estas acciones debían estar registrados de obtuviense de renta variable derechos económicos sociales políticos y en mi caso de renta fija los derechos de crédito estaban sujetos a la existencia de un título físico y no había otra forma de probar o ejercer esos derechos si no era con la presentación de ese título físico entonces en el caso de usted que fue corredor público en esa época sabía que tenían que ir de un lado a otro con los títulos físicos bajo el brazo los llevaban para probar esos derechos porque era la única forma que existía dado a todas las presiones de todas las personas o los operadores en el mercado pues viene a crearse o hacerse esa propuesta de creación de una empresa porque se requería una empresa con un funcionamiento como lo en la Caja Venezolana de Valores y fue entonces en el año 92 el 23 de abril del año 92 cuando se crea la compañía CBB Caja Venezolana de Valores y en ese mismo año obtiene la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores en ese momento ahora Superintendencia Nacional de Valores luego pues bueno posteriormente esta esta caja viene a facilitar todo lo que es los procesos de las operaciones bursátiles a que tanto se requerían y que se crea entonces esa ficción jurídica mediante la transferencia electrónica y para la sesión de estas acciones de estas acciones o títulos valores que tan necesaria era en el momento y eso fue lo que representaba el fin a la fin minimizar los riesgos que representaban llevar estos títulos siempre en físico representaba riesgos porque se podían perder se podían ser falsificados de hecho hay una yo tengo yo tengo una anécdota al respecto y se la quiero compartir con el público yo trabajaba en un banco que estaba en la avenida Urdaneta bueno y nosotros salíamos al banco central de repente a las tres y media de la tarde porque teníamos que llevar unos títulos al banco central para pedir un overnight o hacer descuento o redescuento y nos llevábamos bajo el brazo una cantidad de títulos al portador que eran títulos de los bonos de la deuda pública entonces nosotros caminábamos por la avenida Urdaneta con dos guardias del banco atrás y con esa cantidad pero eran cantidades sumamente grandes para la época de títulos en físico que entregábamos en el banco central y el banco central los revisaba uno a uno entonces se perdía muchísimo tiempo era sumamente peligroso y gracias a la caja hoy en día eso no sucede y vamos a ver por qué no sucede exactamente porque uno de las principales funciones de la caja entonces era la inmovilización de esos títulos que ya estaban en un sistema inmovilizado y ya se representaban de otra forma no tenía que presentarlos físicamente viene posteriormente entonces el 13 de agosto de 1996 se publica finalmente después de una ardua lucha de todos los actores en ese momento del mercado y letrados que estaban detrás para que se publicara para que el congreso de la época publicara la ley de caja de valores finalmente se publica en el 96 y con la publicación de la ley entonces se crea ese mecanismo mágico digamos que representaba para para la para la custodia en este caso de esos títulos valores acciones obligaciones papeles comerciales bueno entre otros productos que ahora se los bonos de la deuda pública exacto y es lo que mencionaba el señor de lutines que toda esa lucha pues tuvo este fruto que fue la publicación en caseta de la ley de cajas de valores o sea que la caja estuvo operando sin ley la caja estaba estuvo en ese en ese espacio entre menos entre su creación como como compañía y tenía una autorización de la cunaval pero no para operar esa fue la la aprobación previa que salió junto con la creación de la caja entonces en ese momento la caja estaba operando manualmente seguía operando manualmente como se venía haciendo y mientras que estaba adecuándose para este momento histórico cuando fue publicada la ley que ya vino a formar entonces ya parte con un sistema y ya empezaron empezó a tomar forma podríamos decirlo a través de este de este proceso mágico ya a través de la de la transaccionalidad a través de los de los sistemas vale este proceso de de la caja y que le otorga la ley en el artículo uno de la ley y otorga cinco funciones principales y una de ellas la vamos a ver un poco más en los armas adelante pero es la desmaterialización de los títulos que se hace posible esta desmaterialización se hace posible gracias precisamente a las funciones que le otorga la ley a la caja que es el principio de fungibilidad el principio de fungibilidad representa el hecho de que ya esos títulos no se requieren tenerlos en físico volvemos a que sea el gran problema del manejo de estos títulos ¿no? este y viene entonces pasa esto es muy importante porque ya no se requería llevarlos en físico viene el 11 de diciembre del año 96 y se publica el reglamento interno de la caja venezolana de valores como tal y esto le da esa funcionabilidad interna a la caja a la caja de valores y allí empezamos entonces ya a operar con el sistema y a desarrollar todos los procesos que se le otorga que le otorga la ley los cinco procesos principales que le otorga la ley a la caja dime una cosa la desmaterialización ¿cómo se lleva a cabo? la desmaterialización es la fungibilidad de los títulos le voy a poner un ejemplo que es como un cheque un cheque de banco usted va al banco con un cheque y ese cheque el banco lo recibe lo procesa y ya su dinero no está contenido en el cheque ni tiene que ir con el cheque para hacer otras gestiones sino que ya el banco ese dinero quedó allí lo tiene en digital ya está desmaterializado y ya usted lo puede ver puede entrar a la página del banco y ver sus saldos pero no va a ver de la misma manera puede entrar en la de la caja en la caja venezolana de valores cualquier depositante subcuentista puede entrar con su clave usuario a través de la página de la página de la caja www.cajavenezolana.com se loguea y allí puede consultar su saldo los saldos que tiene de sus títulos los saldos pendientes entonces esto este sistema pues ya se fue quedando atrás todo aquel todo aquel tema de los títulos en el piso entonces tenemos el depósito que es uno de los principales o el primero la primera función que le da la ley a la caja de valores que es el depósito y aquí es importante mencionar el contrato de depósito esta es una figura que la caja tiene para que se debe firmar por supuesto con el depositante para que los títulos sean entregados a la caja a través de la firma de este contrato de depósito de valores el depositante entrega a la caja los títulos bien sea el nombre propio o el nombre del tercero es decir los subcontistas que son los actores del mercado y aquí viene ese proceso de desmaterialización con la entrega de ese título entonces se procede a la desmaterialización del título que se convierte en valores y la consecuencia jurídica de este contrato es que estos títulos una vez desmaterializados ya no son reversibles no se puede revertir esa operación de la desmaterialización yo recuerdo que hasta hace poco si se podía hacer había unas planillitas unos traían los títulos a la caja y después firmabas otras planillitas y te llevabas los títulos de la caja a la gente de trapazo bueno esa era esa era parte del proceso manual cuando todavía se tenía el proceso manual la caja ha avanzado muchísimo y permanentemente se está automatizando de hecho ese reglamento interno de la caja fue reformado en función de los avances tecnológicos de la caja en los últimos años este reglamento de hecho tiene el visto bueno ya de la superintendencia solo está pendiente de publicación en gacetas pero se reformó en función de eso siempre la caja se está renovando en su sistema tecnológico claro es parte de la evolución dentro del sistema de lo que es el mercado de capitales en el país que cada día avanzamos un poquito más así es luego de ese proceso de desmaterialización del depósito como tal y se desmaterializa el título viene la custodia en la caja esta es otra de la figura muy importante que tiene la caja el contrato de custodia y a través del contrato de custodia ya con estos títulos desmaterializados entran los títulos mediante anotaciones en cuenta que esto es está por supuesto la ley de caja de valores también le da esa facultad cuando se y en el en el artículo 67 del decreto con rango valor y fuerza de ley del mercado de valores publicado en 2005 le da a la caja esa potestad de que todas las emisiones productos y ofertas públicas autorizados por la superintendencia deben estar bajo anotaciones en cuenta de una caja de valores única y exclusivamente de una caja de valores pero yo tengo entendido también los bancos hacen custodia de valores los bancos no los bancos bueno no hacen custodia se hacen custodia de títulos valores pero perdón en el disculpen los bancos hacen custodia pero de sus propios títulos ok no pueden hacer de tercero si pueden hacer de tercero como gente de traspaso pero la mayoría tienen sus propios títulos pero eso una cosa hace agente de traspaso y otra cosa que dentro del banco su funcionabilidad porque una cosa es el agente de traspaso y otra cosa es el banco claro hacen agente de traspaso pero siempre el sistema va a ser en los libros las acciones siempre van a estar representadas en los libros y el otro que puede hacer custodia es el banco central de Venezuela de los títulos y demitidos por la república demitidos por la república así es luego tenemos el proceso de transferencia en la caja y para que este proceso ocurra deben estar todos los títulos deben estar en la caja venezolana de valores eso es muy importante ya hablamos del depósito la desmaterialización luego viene el proceso de custodia fungibilidad de los títulos y luego para hacer la transferencia es importante que todos los títulos se encuentren en la caja venezolana precisamente bajo esas dos figuras de contrato que mencionamos anteriormente y esto le brinda seguridad jurídica a todas las operaciones pactadas a la vez que permite la inmovilización física de estos títulos porque antes lo que usted comentaba se le podían extraviar robar ser duplicado duplicado etcétera y podían ir y cobrar cualquier persona que tuviera esos títulos a la mano pues podría ir y cobrarlos al banco ahora bien estos títulos salen de los valores del cliente del cliente vendedor de la operación bursátil y son transferidos a la cuenta del cliente comprador pero ¿cómo ocurre este proceso? bueno la bolsa de valores envía un archivo electrónico a la caja venezolana de valores y allí se verifica la tenencia de los títulos por eso antes mencionábamos que es importante que estos títulos se encuentren en la caja porque es el momento en que se verifica para poder efectuar esa transacción o sea ¿podrían los títulos no estar en la caja? deberían estar todos los títulos en la caja porque de que no existieran algunos títulos podría haberse unos mecanismos de rechazo al momento de la operación entonces estos mecanismos de rechazo pudieran ser por insuficiencia de títulos efectivamente los títulos no se encuentran en la caja al momento de la verificación y otro de los mecanismos pudiera ser que no cumplen con la plena identificación del cliente que está haciendo la operación y ahí es importante porque la caja venezolana tiene una unidad de prevención de lavado de activos contra el lavado de activos y que es la que se encarga de verificar cada vez que se va a abrir una cuenta o una subcuenta en la caja verificar la identidad del cliente que va a entrar en la caja esto refuerza la seguridad que brinda la caja a todas las personas que vienen para abrir una subcuenta ordenar los títulos o depositar los títulos aquí en la caja estas transferencias estas transferencias se hacen mediante las órdenes electrónicas efectuadas bien sea directamente por el depositante o por medio de las bolsas donde se realizan estas operaciones y todo esto bajo toda la normativa que en tal efecto la subnavada lista para todas las operaciones que se hacen en bolsa esta transferencia de titularidad puede ser cualquier persona que venga a la caja y diga yo quiero transferirle mis títulos a un tercero puede ser solamente entre actores entre los actores que están relacionados o registrados en la caja deben estar registrados en la caja para que se pueda hacer la transferencia de titularidad recuerda que mencioné antes el artículo 296 del código donde hablábamos de cómo se manejaban los títulos y que debían estar inscritos en llevados por el libro bueno pues estos valores depositados en la caja las cajas de valores son transferidos precisamente lo que usted comentaba solo entre los depositantes y terceros titulares que tengan las subcuentas registradas aquí porque eso es lo que le da la seguridad esa seguridad que deben tener esos títulos lo da el hecho de que solo se hace entre los registrados los que se encuentran registrados en el sistema de la caja el artículo 32 del decreto con rango valor y fuerza de ley del mercado de valores nos establece una excepción en el caso de las transferencias de las operaciones extra bursátiles ajá pero nosotros venimos de que para poder hacer todas las transferencias dentro de la caja tiene que hacer una operación bursátil si tiene que venir de la operación bursátil la caja envía el archivo y aquí se procesa la caja se procesa la bolsa pero envía el archivo y la caja lo procesa ok entonces en cuanto la operación pero la operación extra bursátil es una excepción que contempla el decreto ley y que solo se puede hacer cuando las operaciones son producto de operaciones de bolsa los que debe actualizar la superintendencia nacional de valores ellos deben emitir una autorización dirigida a la caja previa a evaluación previa a consideración de las razones por las cuales sea solicitada entonces ellos instruyen la superintendencia instruye a la caja para que se realice esa transferencia extra bursátil y sería la única vez que se pudiera hacer de esa manera que la superintendencia te dé una excepción y esa excepción debido a qué por ejemplo algún ejemplo tiene sí bueno por ejemplo cuando se van a pagar hacer pagos evidentes a los empleados puede ser tenemos un caso que se dio en el caso del fondo de valores inmobiliarios quería pagar a sus empleados con acciones entonces hubo que solicitar a la superintendencia esta excepción para que pudiera autorizar esa transacción son programas de las empresas que reparten acciones a sus empleados sí como parte de una remuneración por ejemplo a fin de año porque así lo hace por ejemplo la bolsa de valores de caracas correcto también la bolsa de valores de caracas efectivamente lo hizo y necesitamos entonces pedir una excepción a la superintendencia para que los empleados puedan disfrutar de ese plan o ese programa así es pero para efectuar esa transferencia hay que la superintendencia tiene que emitir esa autorización entonces quedamos que todas las acciones o los valores que están dentro de la caja solo se pueden movilizar gracias a una operación en una bolsa aquella que se podrían que que no fueran debido a esto sería por medio de una excepción yo estaba pensando también en los ADR para los ADR para el programa de ADR también la superintendencia debe emitir esa autorización a la caja para poder porque hay un cambio de titularidad entonces en ese caso solamente la superintendencia con esa instrucción de la superintendencia o esa excepción que le otorga a la empresa que vaya a hacer en este caso la operación la caja puede hacer esa autorización sería la única manera entonces ahí hay un cambio de titularidad porque hay una propiedad que pasa a un banco que supuestamente está en el exterior así es y ese banco es el que se va a encargar entonces a partir de allí ese banco tomaría esa administración una posición digamos precaria pero es administrativa a los fines de poder administrar esos ADER en el caso de los ADER en particular así es entonces bueno nos faltaría mencionar la compensación y la liquidación de los valores ya entonces para hacer un pequeño recuento hablamos del depósito la custodia la transferencia ahora vamos a la compensación la compensación ocurre cuando se revisa o se practica una revisión que se practica sobre esas órdenes de transferencia en la caja a lo fin de que la misma sea pactada y se pueda ejecutar en el día y la fecha a valor previa revisión de que ya los títulos efectivamente están en la caja de que no hay ningún problema porque cuando esa operación viene de la bolsa es porque ya viene perfecta ya se ha cargado se ha hecho está perfecta lo que hace la caja en este caso es validar y pasa a ser la compensación y luego el proceso de liquidación ya haciendo que los valores se encuentran en cuentas electrónicas en la caja se hace esta operación este procesamiento lo que hace que esas órdenes de transferencia cumplan con su fecha de valor y con ese con la liquidación se perfecciona ya el ¿en cuánto tiempo se hace eso? eso es muy rápido eso es dos minutos bueno yo recuerdo cuando estábamos hablando con José Manuel cuando las operaciones eran a temas 5 a temas 3 que además de los días que transcurrían entre mandar las planillas para que firmara el vendedor firmara el comprador se llevaran a la gente de traspaso después en la bolsa venía la liquidación de los fondos y habían hasta 40 personas trabajando en el departamento de liquidación de la bolsa gracias a la caja hoy hay una sola persona en la bolsa que se encarga de la liquidación sí bueno en la caja se pasa se llega los archivos se verifican y un técnico le da el botón y pasa la compensación o sea es que no carga más de dos minutos es súper súper rápido bueno eso es parte del proceso evolutivo que tenemos este gracias a que unos emprendedores en los años finales de los 80 principios de los 90 este se les ocurrió fundar la caja venezolana de valores otro aspecto importante que me parece que hay que recalcar es la seguridad de que los clientes o los inversionistas tengan sus valores en la caja cuál es la seguridad que ellos tienen aquí bueno como les comentaba a través del contrato ellos entregan los títulos la caja es la parte de sistemas es 100% segura además que se asegura en la confidencialidad de la información que eso es bien importante la caja ¿cómo la veo llamada? vamos si alguien estaba conversando ahí bueno vamos a continuar la caja cuenta con sistemas blindados y de hecho tenemos servidores y servidores externos donde se recuerda esa información y lo más importante de la seguridad de esos títulos es que no se van a hacer transacciones a menos que por supuesto estén ordenadas y que sea entre los mismos actores del mercado las mismas personas que están registradas dentro de la caja depositantes sus cuentistas que se encuentran registrados en la caja si yo soy un cliente de la caja puedo ver mis posiciones cuando yo quiera a través del sistema Citrat entra ingresa y puede ver puede ver su posición de los que vive pero por supuesto tiene una clave y un usuario que la misma caja se le otorga y eso es personalismo entonces bueno en general básicamente estas son las funciones de la caja la ley de cajas de valores ocorra todas las protestas de la caja para efectuar todas estas transacciones y quien brinda esa seguridad jurídica y esa relación jurídica y lo más importante es ese proceso evolutivo que día a día se va actualizando para que el cliente sienta la tranquilidad de que sus títulos están en la caja resguardados y que no se van a transferir ni se van a extraviar si no es con una instrucción con una guardia bueno yo agradezco mucho a Coromoto por el haber compartido con nosotros y vamos a llamar ahora muchas gracias Coromoto no te vayas porque vamos a continuar contigo porque después viene pronto y respuesta vamos a tener ahora de invitar a Luis Elena Vivas de Raval que es la gerente general de la caja actualmente desde el año 2015 es economista especializada en instituciones financieras en la facultad de ciencias económicas sociales de la UCAP tiene un certificado de finanzas estudios generales de IESA y el certificado del programa avanzado de gerencia del PAC del IESA y del instituto de estudios superiores en administración del IESA además tiene un degree en el City University Business School de Londres Inglaterra bueno vamos a conversar ahora con con Luis Elena hola buenas tardes que tal este bueno primero creo que vamos a ver algo técnico aquí porque quería yo tenía unas pequeñas láminas donde teníamos el resumen de nuestra infraestructura tecnológica Adriana disculpa ya está está habilitada para compartir pantalla ok déjame chiquiar bueno como decía Gustavo yo soy el gerente general desde 2005 o sea ya tengo 10 años 2015 perdón estoy en la pero antes era la gerente de finanzas y entonces bueno en nuestra página web o sea lo que les estaba hablando ya un segundo por eso ya un minuto para ver cómo vamos aquí en la parte ok bueno como les decía tanto José Manuel como Coromoto nuestra estructura de accionistas básicamente en el año 92 eran los cuatro bancos principales y las tres bolsas que estaban funcionando en ese momento que era la bolsa de valores de Caracas la bolsa electrónica y la bolsa de Maracaibo y los bancos mercantil venezolano de crédito provincial las empresas emisoras y las casas de bolsa que funcionaban en ese en el año 92 actualmente nuestros principales accionistas son una empresa totalmente privada bolsa de valores de Caracas mercantil venezolano de crédito y banco provincial la junta directiva es bianual este fue en este momento la última fue 2021 2023 fue nombrada en marzo del 2021 y el presidente Gustavo Pulido Medina y los representantes de los cuatro principales accionistas como son mercantil venezolano de crédito y la bolsa electrónica y la bolsa de Caracas en nuestra administración interna nosotros somos 20 personas básicamente tenemos una infraestructura tecnológica que ya la voy a explicar y 7 gerencias entonces nuestra infraestructura tecnológica es la plataforma sistema Citrat es un sistema de información y transferencia de datos donde tenemos tecnología de punta o sea estamos tratando de actualizarnos siempre lo más posible en nuestros servidores tenemos un ambiente transnacional seguro aplicación amigable aplicación de variedad de consultas y tenemos los sistemas de antivirus y antivirus de fiber ¿quiénes son los participantes de la caja? lo que hemos dicho los depositantes los depositantes son las personas naturales jurídicas que celebran contrato de depósito con la con la caja y mantienen a los subcuentistas o inversores bajo su bajo su cuenta principal en este momento tenemos 74 depositantes de los cuales son 23 bancos 29 casas de bolsa 3 personas naturales 2 compañías de seguro y 16 sociedades de corretaje los emisores los emisores son aproximadamente 70 donde tenemos los emisores de renta variable y también de renta fija como mercantil provincial banco nacional de crédito y los de obligaciones quirografarias a papeles comerciales como ron santa teresa coca cola domínguez ron carucano daico cargil o sea que todos estos son empresas emisoras que han emitido papeles comerciales que es el papel que está el instrumento que está más en este momento en el mercado de valores porque es a tres meses corto plazo obligaciones quirografarias usualmente eran un año o dos años y bueno conociendo el sistema del mercado si bueno yo quería explicar un poquito al respecto que las obligaciones quirografarias son a más largo plazo y estamos viviendo en una época donde el corto plazo es lo que manda y que se adapta a las necesidades tanto del inversionista que es el que compre el papel como el emisor entonces esa conjunción ese perfeccionamiento del mercado ha llevado a que los instrumentos sean a un plazo mucho más corto ahora te pregunto algo Luis Elena estos emisores que vemos aquí son emisores de renta variable o renta fija cuál es la diferencia entre uno y otro bueno la renta variable son las acciones son las emisiones directamente del capital forman parte del capital de la compañía renta fija es un financiamiento que está recibiendo la empresa y es digamos por el beneficio del inversionista es un cupón o un descuento en ese momento el de renta variable ya es un accionista que va a recibir un dividendo o cuando la valorización de la empresa en el precio aumenta entonces eso realmente viene siendo lo que recibe el inversionista lo que también te quería hablar era de los nuevos emisores que están entrando en la bolsa hemos tenido tres sociedades en promoción que la caja por su plataforma también ha manejado los libros de órdenes para la formación de esas empresas y luego de la formación con la autorización de la zona naval pueden inscribirse en la bolsa y ya vienen siendo entonces un nuevo instrumento nuevos emisores nuevos emisores pero que van a formar parte de la pizarra de cotizaciones de la bolsa estas nuevas empresas que están entrando dentro de acá no solo en renta variable porque nosotros admitimos la semana pasada tres empresas ellas tienen que tener sus acciones inscritas en la caja para poder operar si si porque lo que les explicamos la caja ya por la ley del 2015 de mercado de capitales solo puede hacer operaciones a través de pactadas en la bolsa por supuesto con lo que explicaron de las vías de excepción como es los difuntos o como es la una digamos la el 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 dividendo en especie también tiene otro tratamiento pero la caja no podemos hacer por ley este ninguna operación ni transacciones este fuera de la bolsa y tú tienes algún contrato especial con si la bolsa el único contrato es en este momento firmado con la bolsa este de valores de caracas entonces porque nuestros sistemas se pueden acoplar perfectamente o sea el sistema de la bolsa entra todo es electrónico aquí no se no se manipula ningún archivo y entra electrónicamente y se realiza aquí la compensación o el cambio de titularidad o sea la caja es el único institución que puede certificar este la emisión la titularidad de este de digamos el título valor o sea el inversionista puede trabajar con diferentes casas de bolsa pero la única este institución que unifica y centraliza el la el y garantiza cuáles son las inversiones que tiene es en la caja este cuando las operaciones son este fuera de bolsa y se realizan en el agente de traspaso no hay este una certificación este formal a menos que el agente de traspaso este se la diera pero el punto es que si estás en oferta pública la idea sería que el 100% de las acciones estuvieran en la caja de igual manera los valores de oferta pública de perdón de papeles comerciales y obligaciones quirografarias si ese si es por ley o sea en este momento luego del 2015 la renta fija la sunaval emitió una circular que todas las emisiones de renta fija estuviera la colocación primaria este en la caja y por supuesto la secundaria a través de la bolsa y la colocación primaria también a través de la bolsa porque tienen el incentivo de el impuesto del IGTF este estarían exentos del impuesto del IGTF entonces los emisores este aún la colocación primaria este se realiza a través de la bolsa y a través de archivo este ahí podemos decir que estamos en T igual a cero o sea que las operaciones de renta fija las hacemos en línea T igual a cero o sea todo el otro mercado es a T más dos o sea lo que explicaba Coromoto es que al recibir la compensación se hace una primera evaluación si las operaciones están apareadas o están ejecutables y todo tienen dos días para poder hacer alguna modificación cuando realmente se realiza la liquidación pero en renta fija estamos T igual a cero eso es un gran avance otra parte importante de la caja que quisiera que nos explicara un poco al respecto es la custodia en moneda extranjera si nosotros entonces a partir del 2010 o sea cuando tuvimos la autorización este tuvimos la cuenta abrimos la cuenta en los custodios internacionales ClearStream y Euroclear y entonces pudimos recibir todos los que son y ejercer la custodia de títulos de moneda extranjera claro la gran mayoría era la títula de deuda pública todos los emitidos por la República de Venezuela y los emitidos por PDVSA otra función muy importante es que nosotros somos el agente de pago tanto de esas emisiones como de la gente como de las emisiones en Bolívares o sea nosotros esta plataforma nos permite que los pagos también realizarlo por supuesto pedimos que sean 24 horas pero nosotros lo hacemos en línea tanto con Banco Central donde recibimos los fondos distribuimos los fondos y le podemos pagar a todos los subcuentistas cumplir la fecha de valores que es el mismo día o sea nosotros hemos tenido aquí títulos como puedo decir a lo mejor de Emanesco que son 19.000 subcuentistas y pagamos nuestra plataforma tiene la capacidad la capacidad y es tan amable de que todos los subcuentistas reciben los fondos en 24 horas o sea el mantenimiento siempre y para poder cumplir ahorita pues evidentemente que con el diforno no se puede hacer absolutamente nada pero mientras no lo hubo también se utilizaban las plataformas en el exterior con bancos corresponsales Sí básicamente teníamos Standard Charter que es un banco realmente de digamos pagos pasivos y nosotros realizábamos digamos todos los pagos de la deuda de Solana y de PDVSA y también en 24 horas los fondos se habían recibido entonces eso nos permitía también a nosotros tener a través de nuestro corresponsal pagos aproximadamente 50 bancos 60 bancos o sea eran plataformas muy rápidas y la tenían Bueno como dije anteriormente por lo momento no se está haciendo pero esperemos que en un futuro retomemos esa parte también ¿verdad? Sí Sí por eso una de las cosas que les decía en este momento o sea registrados en caja subcuentistas o inversores bajo los depositantes este teníamos tenemos 328 mil subcuentistas y en este momento con saldo o títulos o sea tanto como con efectivo son 42 mil 836 es el movimiento que teníamos Bueno lo que les decía nosotros estamos en realmente tanto en Instagram como en Facebook y tratar de que la actualización de una subcuenta sea en línea este ya no estamos siempre buscando de no tener ningún papel físico entonces ahorita el inversor este lo hace en línea a través de nuestra página web su depositante siempre lo autoriza también en línea y en caja lo este se actualiza este digamos también en línea entonces nosotros en un día podemos este tener el subcuentista puede en ir a la bolsa a comprar este prácticamente en un día en 24 horas porque luego que él llena su planilla y el depositante lo acepta como cliente este él inmediatamente ya puede dar una orden a su casa de bolsa para hacer la compra este lo que explicábamos anterior es que la idea nuestros clientes los depositantes y los emisores utilicen nuestra plataforma básicamente para este antes de la operación ver claramente cuál es el estatus de ser inversionista principalmente certificar que tiene la tenencia por supuesto importantísimo pero también que esté actualizado o sea porque con todas las normas que tenemos de prevención entonces bueno hemos dado esa facilidad de que la actualización de los RIF la actualización de las cuentas la modificación de cualquier dato sea todo en línea y nosotros lo vamos a hacer este el mismo día es la idea de que el sistema apoye en ese sentido bueno yo creo que básicamente bueno nuestros entes titulares por supuesto o sea el que nos lleva nosotros seguimos las normas de la sunabal de su de bank este del saime estamos siempre pendientes de banco central nuestras tarifas son básicamente fijadas por banco central y este y por supuesto dar el cumplimiento con el CENIAT y con la ONU y con la ONU y los organismos internacionales nosotros pertenemos tenemos a ASDA que es el American Central Depositario o sea que es todo lo que son la parte americana este desde Canadá hasta Argentina eso nos mantiene bastante actualizados la asamblea de este año fue hace una semana y ahí se discuten temas de nuevas tecnologías del uso por ejemplo del blockchain o sea como lo están usando en Chile o como lo están usando en Argentina eso nos permite a la caja mantenernos al día porque la idea de ellos es hacer talleres a los cuales siempre asistimos bueno con esta pandemia ha sido un poco más difícil pero estamos en contacto con todos ellos lo mismo con Panamá Guatemala o sea que son depositarios que mantienen más o menos la parte tecnológica de nosotros siempre también mantenemos tratar de llevar cumplir con las normas de IOPO con el buen gobierno y toda la parte de como se llama de prevención tenemos nosotros una herramienta el inspector que nos permite ver consultar todas las listas no solamente DOFAC sino todas las listas a niveles internacionales dándole cumplimiento inmediatamente no solamente para nuestros clientes sino también a los cuentistas o inversores y rápidamente tenemos alertas que nos dan para tener esa información ¿en algún momento la caja ha tenido algún convenio con alguna otra caja internacional? bueno estudiamos y tratamos de hacerlo básicamente con Panamá o sea de hacer con la King Clear que es el depositario de ellos pero realmente bueno con las situaciones yo creo que prácticamente económica no llegamos a tener pero en algún momento si tuvimos empresas panameñas sí inscritas en la caja sí sí y nosotros podemos tener con moneda extranjera lo único que claro el RIF en un momento dado tiene que ser no domiciliado pero con Panamá hubo varias reuniones de que inversionistas panameños entraran en el mercado venezolano porque la idea era el intercambio y lo mismo con el ADR nosotros el plan era que el inversionista norteamericano pudiera comprar acciones en el mercado venezolano a través del ADR o sea que eran inversiones que se podían hacer en ese momento lo único lo nuevo en esta en caja ahorita es tener nuestra plataforma para este tipo de fondos de capital abierto o sea siempre estamos digamos plantearnos en el momento que ellos veamos ver si hay alguna forma nuestra plataforma siempre se puede adaptar a darle el servicio al cliente de ver y monitorear todas sus operaciones es importante recalcar que cumplimos con todas las normas de exigencia internacional sí o sea nosotros tenemos un departamento básicamente el oficial de cumplimiento y digamos el consultor jurídico los hemos certificado internacionalmente para que en cualquier momento tengamos siempre estar al día igual nuestros auditores externos son Mazat que es una compañía también internacional y le damos el cumplimiento importante ¿cómo están garantizados los títulos que están depositados en la calle? No es que necesitan la la bueno continuemos parece que hay algunas interrupciones algunos micrófonos abiertos en lo que hacemos con los digamos con los títulos de moneda extranjera están depositados en Clearstream o sea que es el custodio internacional digamos de excelencia y en la caja están garantizados por nuestros servidores de los cuales digamos tenemos programas de contingencia de resguardo utilizamos básicamente a y como vuelvo a decir o sea tenemos todo lo que son las licencias antivirus tenemos una póliza de cobertura de criminalidad financiera con los reaseguradores donde nos han hecho infecciones y nos han hecho digamos auditoría y hemos cumplido con eso es bien importante tener una póliza en la de criminalidad financiera dificulto que cualquier otra entidad en venezuela que se acte de tener algún tipo de operación parecida a la nuestra bueno remotamente creo que existe pueda tener además de eso una una póliza de criminalidad si le puedo decir que todos estos instrumentos son bastante costosos o sea por supuesto son monedas extranjeras son indivisas tanto la actualización de los servidores como mantener pólizas internacionales y digamos son tecnologías costosas o sea y lo mismo que podemos decir de cuando podemos implementar blockchain para algún producto son tecnologías costosas que dan garantías pero también tienen esa seguridad yo creo que hemos tenido una visión bastante completa de lo que la caja venezolana de valores es y los servicios que presta bueno estaríamos abiertos a cualquier pregunta del público de la audiencia no sé si si a través de youtube un usuario que se identifica como José Rafael Bermúdez comenta que José Manuel Bellutine fue el primero en identificar las distorsiones del sistema de ajustes por inflación que se han implantado en Venezuela en su libro la falsa inducción hace 20 años 20 años después de su importante libro que nos puede decir no se escucha Adriana se te escuchó distorsionado una parte es una pregunta para José Manuel José Manuel ¿estás en vivo? sí dice que disculpa bueno José Rafael tu pregunta es muy sencilla la inflación no ha dejado de ser y mis criterios sobre la forma en que le dieron el tratamiento a Venezuela sobre ese asunto fue equivocado pero recientemente me encontré que un índice que usaba yo con frecuencia y probablemente tú y mucha gente que está interesada en asuntos bursátiles que era el price earning ratio que es la relación entre precio y ganancia de las compañías ya hoy en día no dicen nada porque los contadores se han ocupado de distorsionar tanto la contabilidad que ahora es realmente difícil analizar el balance de cualquier cosa pero me van a matar los contadores pero lamentablemente es así bueno pero los contadores son los que tienen la radiografía de las empresas José Manuel perdón no te escuché que es lo que tienen los contadores son los que tienen la radiografía de las empresas si tú quieres saber algo de alguna empresa tienes que preguntarle al contador porque el contador es el que sabe realmente lo que sucede bueno ya yo no estoy tan de acuerdo en esa apreciación tuya Gustavo justamente eso es lo que me llama la atención que hoy en día en mercados mercados de valores muy muy desarrollados que advierten que esos índices el más importante en mi opinión que lo que dije el PE ratio que es price earning ratio ya no sirven para nada porque dependiendo de qué qué conceptos contables use una empresa u otra que son perfectamente válidos en las dos dan resultados totalmente distintos hoy en día es dificilísimo comparar una empresa con otra y no con las boberías de unos métodos de inventario FIFO LIFO que también te cambian los valores de la empresa en las ganancias o en la tenencia de inventario acuérdate que FIFO es primero en entrar primero primero en salir o sea tú lo que vendes ahora fue los precios de iniciales y el otro LIFO el last in o sea el último en entrar es el primero que sale o sea el producto más caro sale de primero como tú comprenderás esos métodos de inventario habría que revisarlo porque en época inflacionaria la diferencia entre una entrada en el primero de enero de una mercancía que vas a vender puede ser muy distinto el costo de la mercancía que compra esa misma que compra el día 30 bueno tienes mucha razón es bueno pues también escuchar alguna clasecita de contabilidad de costo está bien alguna otra pregunta por favor a los usuarios que están a través de la plataforma Zoom si hay alguna pregunta que quisieran formular pueden hacer uso del icono de levantar la mano les podemos dar el derecho de palabra aprovechando que estoy haciendo uso del derecho de palabra quisiera invitarlos el día de mañana a otro evento que vamos a tener del comité de comercio exterior donde vamos a trabajar los riesgos y coberturas en el seguro de las mercancías respuestas y soluciones recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos a través de nuestras redes sociales por allí se van a estar enterando constantemente de nuestros eventos a través del youtube tampoco hay ninguna otra inquietud señor Pulido bueno entonces bueno damos por concluida la jornada de hoy agradezco muchísimo a José Manuel Villalutini a Coromento Pagón y a Luiselena Vivas de Ravar que su comparecencia hoy aquí que compartieran con nosotros todas estas enseñanzas e información de la Caja Venezolana de Valor estamos a su orden y disposición tenemos Twitter e Instagram sería lo pusimos en la primera pantalla bueno vamos a decir cuál es arroba Caja Venezolana Caja Venezolana arroba Caja Venezolana en Twitter y en Instagram y bueno tenemos nuestra página web que es www.cajavenezolana.com Caja Venezolana punto com entonces bueno muchas gracias a todos por su por escuchar este programa y estamos a su orden exactamente hasta luego gracias estamos a la orden en www.cajavenezolana.com muchísimas gracias a los que nos acompañaron a esta sesión del Comité de Mercado de Valores los esperamos el mes que viene en una una siguiente conferencia donde seguramente pues tendremos como siempre expositores de primera línea estamos a su orden también en cámara en arroba cámara de caracas en Twitter e Instagram nuestro correo electrónico camaradecaracas arroba gmail.com que pasen todos una feliz tarde a esta sesión